A veces descansan en espeluznantes acantilados y playas de arena, mientras que otras veces acechan en las profundidades más oscuras. Las sirenas han cautivado a los humanos durante siglos, desde una sirena que apareció en un acuario hasta encuentros actuales en Portugal. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí se encuentran los avistamientos de sirenas más sorprendentes jamás registrados. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 21. La sirena del acuario. El viaje de un niño dio un giro bastante inesperado en un acuario del sur de China. Este curioso explorador se detuvo junto a uno de los tanques. Algo en el interior llamó su atención. Algo un poco fuera de lo común que los demás no habían notado, pero presionó su mano contra el cristal como si intentara comunicarse con lo que sea que había captado su interés. Y luego, casi como si respondiera a su invitación silenciosa, una criatura parecida a un tritón emergió de las profundidades del tanque, con las manos palmeadas, la cabeza calva y un cuerpo que recordaba más a un extraterrestre que a un humano. Una vista inusual. A pesar de su apariencia peculiar, hubo un momento sereno compartido entre el niño y la criatura. Ahora, sumerjámonos en un increíble video de un dron que capturado algo sobre un lago azul en 2018, mientras el dron se elevaba sobre Peaceful Waters, capturó algo realmente extraordinario. De repente surgió una figura que no era la típica nadadora, sino algo con una apariencia humana, adornada con una gran aleta llamativa y un cuerpo pintado en tonos de azul. Un rasgo clásico de sirena. El drone sigue a esta fascinante criatura mientras se desliza con gracia a través de su dominio acuático, aparentemente sin darse cuenta de que la observan. Es como si este lugar en el lago fuera su santuario sereno, donde puede mostrar libremente su majestuosidad y presencia. Se la puede ver moviendo su aleta azul y mostrando sus impresionantes escamas moradas a cualquiera que tenga la suerte de presenciar esta vista. Número 19. El misterio de las sirenas de la BBC. En 2010, surgió una historia que llamó la atención incluso de la BBC. En algún lugar cerca del Océano Pacífico, una cámara capturó imágenes de un criatura misteriosa deslizándose por el agua. Esta no era la típica criatura marina. Tenía una aleta grande y se movía con una fluidez fascinante, con brazos que nadan con gracia. Aunque las imágenes son borrosas, generó un debate. Muchos creen que es un engaño. Mientras que algunos investigadores entrevistados por la BBC sugirieron que podría ser una criatura no identificada de las profundidades marinas. Si es falso, ¿por qué una fuente confiable como la BBC lo cubrió? Este video plantea más preguntas de las que responde, dejando a todos intrigados por la posibilidad de que una sirena de la vida real aceche en las profundidades. Número 18. Aterrador encuentro. En los últimos tiempos, ha habido una creciente preocupación por los cadáveres de sirenas que aparecen en las playas. Lo que ha llevado a la gente a visitar costas remotas en busca de estos restos. Durante una de esas expediciones, un grupo de amigos se topó con algo misterioso. Por decirlo menos, las imágenes capturan a un adolescente acercándose con cautela a un cadáver misterioso. Y mientras empuja a la criatura, algo impactante sucede. De repente, el cadáver aparentemente sin vida vuelve a la vida y en un giro loco de los acontecimientos. Deja escapar un fuerte grito y agarra la camisa del niño. Afortunadamente, se libera y se retira apresuradamente. ¿Esta criatura realmente falleció antes de volver a la vida o estaba intentando engañar a los humanos? No podemos decirlo con seguridad. Número 17. El baile de sirenas. Las sirenas seguramente saben cómo soltarse. Y este video lo demuestra. En 2021, en el icónico río Mississippi, conocido por su rica diversidad marina, captura un momento de sirena fusionada, aunque las imágenes no revelan la figura completa. Un vistazo a una aleta nos llamó la atención. Míralo de cerca y verás que parece balancearse en un baile juguetón. Las salpicaduras de agua aumentan la emoción. Y si pausas el video correctamente, notarás que la criatura está parada en el agua. Eso no es algo que un pez promedio pueda lograr. Con una aleta lo suficientemente larga como para despertar la imaginación de muchos especulando, podría ser el trabajo de una sirena de la vida real. Sumérgete en el misterio y comparte tus pensamientos en los comentarios. Número 16. Sirena de Kerr Lake. En el siguiente video, se desarrolla una escena misteriosa en la que individuos vestidos con ropa protectora de color amarillo brillante recuperan un objeto de las profundidades del lago. Tras una inspección más cercana, se revela algo sorprendente. Un cuerpo sin vida con una cola de pez de color verde oscuro, que sugiere una posible sirena con la parte superior del cuerpo, parecida a un humano y un pez en la mitad inferior. La misteriosa criatura plantea preguntas. Cuando los espectadores se acercan con una cámara, se sorprenden rápidamente. El gobierno de retirada encubrió videos como estos, que nos hacen pensar que las sirenas son reales. Y en caso afirmativo, ¿qué tan duro está tratando el gobierno de encubrir estas historias? Número 15. Esqueleto de sirena varado. Mientras daba un paseo por un playa en Turquía, el explorador se topó con algo peculiar que resultaron ser restos espeluznantes del pasado. Mientras deambulaba por la costa, notó un bon inusual que sobresalía de la arena y se intrigó. Así que comenzó a cavar lentamente descubriendo un esqueleto como ningún otro que él hubiera conocido. Pieza por pieza, mientras ensamblaba el esqueleto, surgieron detalles intrigantes. Los dientes estaban notablemente intactos, y aunque el cuerpo se parecía a los humanos de alguna manera, había características innegables de pez. El descubrimiento rápidamente ganó atención en línea, y muchos lo descartaron como un engaño inteligente. El explorador seguía convencido de que creía haber descubierto los restos de una antigua sirena. ¿De qué lado estás? Número 14 Una sirena de Oceanía, bajo los vibrantes arrecifes de Australia. El investigador marino se fue a nadar listo para capturar la belleza del mundo submarino. Mientras se deslizaban por el agua, ajustando su cámara, algo misterioso llamó su atención, una presencia como ninguna otra con un rápido reflejo. La cámara se giró hacia la criatura revelando una vista impresionante, una sirena alejándose nadando con gracia. Queda claro en el video que ella no era un pez común y corriente. Aunque algunos detalles no estaban claros, la importancia del encuentro no pasó desapercibida para el investigador. El avistamiento provocó entusiasmo, lo que encendió animadas discusiones sobre la posibilidad de que existieran sirenas en Reddit. Número 13 Misterio de la sirena jamaicana En 2014, algo fascinante sucedió en Jamaica Beach, lo que provocó conversaciones sobre sirenas en el Caribe. A diferencia de los avistamientos habituales, los testigos vieron una sirena nadando contra la corriente del río. Sabemos que no puede ser un ser humano porque es una hazaña extraordinaria para los nadadores habituales. Este comportamiento inusual intrigó a los investigadores que a menudo descartan los avistamientos de sirenas como meras historias. ¿Podría esto ser una prueba de que sirenas reales nadan en aguas de Jamaica? Número 12 Sirena en el lago de Nueva Jersey Un video que captura a una criatura parecida a una sirena en un lago local en Nueva Jersey causó un gran revuelo. La persona que grababa vio la misteriosa figura nadando en el agua y exclamó, Oye, mira, es una sirena real y mira la cola de esa cosa. Las multitudes se reunieron rápidamente mientras las palabras se difundían y muchos se maravillaban ante la hermosa criatura. Un salvavidas incluso se acercó preguntando si era una sirena real. Sin embargo, la verdad pronto salió a la luz. Era una artista de sirena profesional que vestía un disfraz y la persona que la grababa resultó ser su padre. Número 11 Sirena en poca profundidad Sumérgete en otro clip intrigante donde la ubicación exacta sigue siendo un misterio. El video data del año 2019. Este video captura a una curiosa criatura marina que muchos creen que es una sirena disfrutando de un tranquilo baño en un lago sereno. Es como si se estuviera dando un baño sin preocupaciones. También parece no preocuparse por las miradas indiscretas. La cámara se acerca. La criatura se da cuenta de la presencia del observador. Pero no huye, sino que reconoce pacíficamente su presencia. Ahora aquí es donde se vuelve aún más fascinante. Se la describe luciendo un cuerpo morado y azul con cabello blanco. Pero su rostro permanece oculto. Los entusiastas y expertos de Reddit están convencidos de que no es más que la sirena Melisa, la legendaria protectora de nuestros océanos. Número 10 El misterio de la costa croata En 2016 Lucas se encontró en la costa croata empapándome de la brisa marina antes de mudarse fuera del país y estaba ansioso por capturar sus momentos finales junto al agua. Mientras Lucas guardaba la pieza, un movimiento repentino en la distancia llamó su atención. Era una criatura misteriosa saltando del mar y desapareciendo nuevamente en sus profundidades. Al hacer zoom en el video, mostraba una criatura con ambos brazos y una aleta parecida a un pez. Una sirena en cámara lenta Las imágenes ofrecieron una visión más clara de los rasgos de sirena de la criatura. Convencido de su avistamiento, Lucas creyó que se había encontrado con una sirena. Sin embargo, la mala calidad del video deja lugar a dudas. Número 9 Este deportista conoció una sirena. Un joven que remaba pacíficamente a lo largo del tranquilo río Michigan vio algo muy extraño. Mientras miraba a su alrededor, no podía creer lo que veía. Se trataba de una criatura diferente a todo lo que había visto. Nadaba debajo de él y tenía una aleta enorme como las sirenas de las historias moviéndose suave y rápidamente a través del agua. Esta misteriosa criatura lo hizo preguntarse qué otros secretos podrían estar escondidos en el río. El breve video que logró tomar solo hizo que la gente sintiera más curiosidad. Ahora, gente de todas partes viene al río Michigan con la esperanza de echar un vistazo de esta extraña criatura. Número 8 Una dama acuática. Últimamente parece que Tailandia se ha convertido en un lugar de moda para los descubrimientos de sirenas. Este video intrigante se origina en un museo y muestra una criatura colosal con tentáculos en una habitación designada para la criatura. Sus largos tentáculos rojos y la parte inferior grisácea del cuerpo dominan la escena. A medida que la cámara se acerca, podemos vislumbrar la parte superior de su cuerpo humanoide, con un rostro sorprendentemente hermoso y cabello suelto que se asemeja a las sirenas de las historias. Sin embargo, lo que es realmente desconcertante es el estado aparentemente inconsciente de la criatura, como si hubiera sido sedada y restringida por humanos para experimentos desconocidos. Desafortunadamente, hay poca información disponible sobre este ser enigmático más allá de las imágenes capturadas en el video. Número 7 Sirena de Gujarat En un pequeño pueblo de Gujarat, India, la gente sintió curiosidad cuando se difundieron rumores sobre una extraña criatura vista en un lago cercano. Un día, los aldeanos se reunieron alrededor del lago con la esperanza de ver al misterioso ser. Aunque no lo vieron, encontraron algo flotando en el agua. Un valiente aldeano esperó con un palo tratando de atrapar a la misteriosa criatura. Al mirar más de cerca, parecía tener brazos y piernas que se parecían a los de un mono. Pero, ¿por qué lo harían? Un mono estaba nadando en el lago. Algunos aldeanos supusieron que podría ser una bebé sirena. A pesar de que no tenía cola, podría ser que las sirenas desarrollen sus cuentos en una etapa posterior. Estas son preguntas que siguen sin respuesta. Número 6 Sorprendente encuentro con una sirena En una misteriosa noche de 2016, en una playa de Sri Lanka, sucedió algo realmente extraordinario. Un sitio peculiar que capta la atención de los curiosos. Una criatura enredada entre escombros se asemeja a una sirena con cara y manos humanas. Pero con cola de pez, es una vista fascinante. Las almas valientes entran en acción corriendo en su ayuda, mientras otros capturan el momento en cámara. Mientras la liberan delicadamente de su enredo, ella expresa angustia mientras tira de las cuerdas, reconociendo su necesidad de regresar al mar. La escoltan de regreso a su hogar acuático, con el mayor de los misterios quedándose entre nosotros. Número 5 El problema de las sirenas de Fiji Hace un buen tiempo, un hombre llamado Barnum, famoso por su circo, compró algo que creía que era una sirena a un pescador japonés y lo llamó la sirena Fiji. Lamentablemente, Fiji no sobrevivió, por lo que Barnab mostró sus huesos a la gente. Más tarde, Fiji fue a un museo para que todos pudieran verla. Pero aquí está el giro. Los científicos descubrieron que los huesos de Fiji eran en realidad una mezcla de partes de mono y pez. Incluso tenían garras y dientes como un lagarto con algunas partes hechas de arcilla y papel de color marrón amarillento. El tipo de apariencia de la sirena Fiji dejaba dudas sobre si era una sirena real o simplemente una historia. La gente se ha preguntado sobre esta extraña criatura durante mucho tiempo. ¿Qué crees que…? Número 4. Una leyenda del agua vietnamita. En el corazón de la antigua aldea de Dang Lam en Vietnam, hay una historia que ha hecho que todos hablen recientemente. Es la historia de la leyenda de la sirena vietnamita. Dice que una vez al año, esta criatura mítica hace una aparición dando vueltas por un corto periodo. Recientemente salió a la luz un video curioso que supuestamente captura al tritón en acción. En él vemos una figura misteriosa, vestida de negro, relajándose junto a un estanque pacífico, mientras la gente se reúne para verlo. Pero luego el video nos lleva a un viaje salvaje que muestra intentos de capturar a la criatura y luego la revisan en un laboratorio. Ahora la gran pregunta en la mente de todos es si este video es real o simplemente una broma elaborada. Número 3. Las sirenas de Jamaica Jamaica definitivamente se ha convertido en un lugar bastante popular para los avistamientos de sirenas. Con más de 7 reportados en solo los últimos 10 años, uno de esos incidentes tuvo lugar en 2021 en St. Mary Parish, aunque la calidad del video no era muy buena. El acercamiento reveló una imagen más clara. A pesar de las fuertes olas, algo parecía permanecer quieto en el agua. Mientras que se podría considerar que muchas criaturas marinas tenían la capacidad de permanecer estacionarias con la cabeza sobre el agua en condiciones tan turbulentas, las olas sorprenden. Se cree que solo las sirenas poseen tales habilidades, lo que las convierte en el foco de este misterioso avistamiento. También son conocidas por nadar contra la corriente. Podría ser este otro avistamiento genuino de sirenas que se suma a la lista de eventos místicos de Jamaica. Número 2. Sirena en Flybridge En otro video capturado. En Flybridge en Jamaica, una persona compartió su encuentro con lo que creía que era una sirena, y se quedaron perplejos tratando de descubrir si en realidad se trataba de una sirena mística, o simplemente un humano en el agua. Las aguas turbias se sumaron a la intriga. Con un agua tan sucia, parecía poco probable que algún ser humano estuviera nadando allí. Mientras continúa el debate sobre qué se vio exactamente en esas turbias profundidades, el misterio de la sirena Flybridge continúa desconcertando a los lugareños. Número 1. Misterio de las aguas de Lisboa Durante un ejercicio de pesca cerca de la ciudad de Lisboa, Portugal, en el verano de 2006, un grupo de pescadores encontró una visión inesperada de una enorme criatura parecida a una sirena. Emergió del agua justo ante sus ojos, y uno de los pescadores que estaba equipado con una cámara logró capturar este momento loco que fue brevemente visible. Detrás del motor del barco, el avistamiento ha suscitado debate, y algunos especulan que podría haber sido un tiburón. Sin embargo, han negado la posibilidad diciendo que el área carece de actividad de tiburones, que también fue la razón por la que la eligieron para su expedición de pesca. ¿Podría ser esta criatura una criatura inexplicable que acecha en las aguas cerca de Lisboa? Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, de like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!